Amigos, nosotros no nos detenemos en esta cobertura especial de decisión municipal 2024. En esos momentos nos encontramos en el Politécnico José María Veloz, ubicado en los Mameyes, Santo Domingo S. De acuerdo con los vocales de la Junta Central Electoral, el flujo de personas es reducido, pero se espera que en las próximas horas aumente. En los alrededores podemos observar gran cantidad de personas, pero estos son activistas, pues buscando las fotos de los diferentes candidatos y velando porque el proceso se desarrolla de manera normal. Es toda la información que tenemos hasta el momento y recuerde que usted recibirá dos boletas al momento de votar, donde solamente marcará una sola cara en cada una de ellas. Para Telenor, Jennifer de los Santos.